Y de estos cantecitos que voy a hacer, vamos a ver también las bases primicas que cantemos en estudio. Ahora, por ejemplo, vamos a empezar con lo que serían unas cantillas de Cádiz, la alegría de Cádiz, ¿vale? Poner un 2, 1, 2, 3, y ahora lo vamos a ver. Ahora los elementos. ¡Vamos! 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 A ver, un poema de Manuela Chávez. Que el tiempo lo cura todo, dice un refrán popular. Que el tiempo, que el tiempo lo cura todo, el muerto a rollo y el vino a rollo. Que quien mal anda, mal acabada, que en casa de aboteros, que te lo tal vez va. La pena que un pan se fue alguien que murió por atomar. ¡Gracias! 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 es el sitio de la gracia, ya sabéis los cantos tienen mucho arte, mucha gracia letras incluso históricas pero no cuentan con gracia Valoarte Invencible, Isla de León porque con los gaditanos no pudo Napoleón Napoleón Bonaparte con sus escortas no llegaron ni al barrio de la Vitoria dice también Aragón Agustina, en calle La Lola demostraron al mundo seré son letras, son letras, la mayoría muy graciosa desde que surgió la moda de echar las suegras al mar, la mía como esta lista está previendo nadar eso es historia también en el mundo del flamenco, las pobres suegras se han llevado a la peor parte bueno, para por Fandango de Huelva bajo dos a tres estilos y vemos el 3x4 vamos allá 1, 2, 3 muchos prometen la luna Muchos prometen la luna Ya hasta llegas al poder Muchos prometen la luna Y cuando arriba se ve No escuchas quejas ninguna Y te tratan con el pie La verdad Ya mi nadie me soporta Porque digo la verdad Soy de palabra importar Me lo miras Soy como nadie me soporta No me lo miras No me lo miras No me lo miras No me lo miras Soy del alumno Soy alumnero Y mi fandango Más quiero Que el fandango Es mi alegría Que el cante Que más quiero Se alegra la pena Mía Con un fandango Alomero Y a la madre Se le brilla Yo con un poquito Un, dos, tres, cuatro Cinco, tres, cuatro Cinco, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Encontrado Pasado Y el corazón Y el corazón Me lo miras Encontrado Pasado Ya está el hablar Y el corazón Y el corazón Y el corazón Ay, déjate Encontrado Pasado Caballe Ay, ábrace La tierra que nos quiero vivir 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 Y el grandísimo y célebre don Manuel Cano Cuyo primogénito y además grandísimo tocado José Manuel Cano está hoy con nosotros aquí Que es un dignísimo... No solo ya seguidor de esa escuela Tocaola de su padre Sino evolutivista en ese sentido Que ha sabido vivirle un sello característico, maravilloso Genial Para nosotros los flamencos Tenemos todavía mucho ese respeto hacia las grandes figuras Con las que nos hemos criado Cuyos sonidos nos han criado Y como les decía A él lo tenemos aquí Tenemos también jóvenes Tocaoles que han seguido esa escuela Esas que crearon Tanto los mexicanos, los habichuelas Marotes, etcétera Y José Luis Pues estas últimas generaciones Maravillosas generaciones Que además se están formando Rítmicamente A unos niveles Extraordinarios Tocando para bailar Y tocando para acompañar Y que ya está saliendo en un montón de sitio Que bueno Ustedes lo ven Sus solvencias Pues con él voy a terminar Por bulería Que espero que os guste Muchísimas gracias Verdad Habéis sido maravilloso Gracias por vuestra paciencia Y vuestra atención Y espero que os haya servido de algo En toda esta charla mía En tantísimas charlas Y por lo menos llevéis algo Algunas ideas Gracias Por bulería 7, 8, 9, 10 1, 2, 3 2, 3 Si a veces hablo de ti No creas que aún te quiero Es solo porque recuerdo Lo que contigo sufrí Si a veces hablo de ti O ves que brillan tus ojos No creas que tan lloroso Es que mi risa es así Que cuando lloro por ti Ni las estrellas ya lo saben Con lo cual no hay nadie Que te lo pueda decir Que cuando lloro por ti Lo hago tan para dentro Y en mi pieza me siento Y en mi pieza me siento Que puedo pensar en ti Y en mi pieza me siento ¡Ay, pero siempre sin tarjeta! ¿Quién le mandó un planito? ¡Qué violeta! ¡Si era feliz! ¡Ay, en su matrimonio! ¡Ay, pero su marido era un discurso! ¡Ay, en su matrimonio! ¡Ay, yo no sé por qué! ¡Ay, yo no sé por qué! ¡Te he dado todo el sol y me tiré al helado! y él mandaba flores por mi margen cada nueve de los viejos hay pelos siempre sin tarjeta y él le mandó un ratito que vio la vida a ver un ratito Quiso escribir el poeta, el amor que sentía, más cuando vio que la gente a ese amor se reía. El poeta lloró, el poeta lloró, quiso exaltar la belleza que buen Dios regalaba, más cuando vio que la gente a ese amor se reía. El poeta lloró, el poeta lloró, el poeta lloró. El poeta lloró, el poeta lloró, el poeta lloró. ¡No te lloró, el poeta lloró! ¡Gracias!